Estamos contentos de anunciar nuestro nuevo sponsor, LG. Como ya saben, LG es una marca tecnológica y queremos destacar sus monitores gamer. LG, innovation for a better life. Juegos más baratos que en Steam. G2A.com, link en la descripción. Ya, ¿qué hacemos dos? Mi idea. ¿Tú erías el experto? No, sí. No chupáis lo más caí. Ven, mírame el ojo. Lo chupáis lo más caí. ¡Oh! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni lo lutea, güey! ¡Te rebato más encima, güey! Debería haberlo dejado morir en la otra. ¡Anda a pelear, güey! ¿Para qué me pegaste? Quería y eso, ¿no? ¿Esa era la línea directa? No, güey. ¿Nada qué? Estaba tonel de piola, vos te pusiste de los bélicos. Yo no aguanto esa güey. Ya, pues, gana ahora. No, no, John Wick es John Wick. ¡Ja, ja, ja! ¡Un jeringazo, calmado! ¡Deja ya estarme el jeringazo en la guata! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos! ¡Ya, ¿dónde están los coches, tú, Dani? ¡Ja, ja, ja! ¡Sacá, bueno! ¡Se acuerdan! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Tola ahí! ¡Ya, bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a sacar el esencioso. ¡Apuro metido! ¡Venga, pujito! ¡Coleado! ¿Para qué decir? ¿Puedes me regalar una malva, güey? ¿Pero qué tiene? ¡No! Esto es fuerte, cariño. ¿Qué le pongo lo que hago? Y me da una malva, güey. Menospreciáis las, güey. ¡Mal agradecillo! Un mal agradecillo. ¿Todo lo que te duele? Menospesón. Yo quería el pop culiado que le regalaban a este güeyón, del Rick and Morty. Y decía que era para le, que en la concha tú. ¡No! ¡No era el Rick and Morty no era para mí! ¡Estaba a punto de romperlo! ¡Era para mí, güey! ¡Era para mí, güey! ¡Era para el best, te parece! ¿Viste? ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! No, el que era para mí era el otro. Pero mañana... El de Kuggen. Yo quería el Rick and Morty. ¿Y de quién era al final? ¿Era el Jaime? No, el mío, el mío, güey. Era el Jaime. No, así... No, así... No, así son bromas, son bromas, son bromas. Así mandaron, me dieron altos regalos, gracias, güey. Estaban bonitos. Las cartitas también estaban bien bonitas, gracias. ¿Las leíste todas, todas? Sí, las leí todas. Las que hacían de ustedes, igual las leí, güey. Ahí me dio rabia. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí donde embocaste al diablo. Ahí me... Cuando yo embocé al diablo. No, así que le programas los regalos, gracias por los míos, por todas, me hagan unos jamabits, me llegaron un montón de cositas bonitas. Las cartas se nota el cariño, hijos de perros. El culio va a malagrae el tío, güey. ¿Cómo toca la cocina? Con el click. Nadie necesitaba las del 7. Sí, de ahí vemos aquí. Porque yo no las uso y las tengo de más. ¡Nooo! ¡Ahhh! 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 Corren, corren, corren ¿Me puedo quedar con él? Me ganó un carcaso, viejo Si le puedo meter el pico Hola Cortana ¿Cuál es tu segundo nombre? Solamente uso Cortana Como bono, camarón o nemo Interesante Es una señora ¿Dónde vive? Tiene un sentido del humor re bonito Puede ser chistosa también Hola Cortana Cuéntate un chiste Dos amigos hablando Oye, ¿cómo se escribe nariz en inglés? No sé ¿Tú tampoco? Nadie lo sabe ¿Cuál es el chiste? Está bueno, si se noce Hola Cortana Ríete Buena loto Si se siente bien Se ríe de su propio chiste Hola Cortana ¿Me puedes ayudar a masturbarme? Ay no, me mandó Google Ay, se me abrió X video Otra vez Una hueona No, inteligente Inteligente, hueona Inteligente Cortana Hola Cortana ¿Para quién trabajas? Trabajo para ti Y gratis Dile, dile, dile ¿Qué opina Alexa? Alexa, ya, ya Hola Cortana ¿Qué opina de Alexa? Siempre me ha gustado el eco Eco, eco Está bueno El chiste Hola Cortana Ríete Hola Cortana Canta reggaetón Ya tú sabes, baby Que yo soy Cortana Te ayudo por la tarde Por la noche y la mañana Yo soy impensable Y también amable Solo dame tu energía Y estaremos hable Y hable ¿Qué dios? Te paso en el chan La concha La hueona 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 Te paso A ver, veamos si esta canta reggaetón Ya es Siri, cántame reggaetón No es la mía Ah, es de la mía, hueón Es de la mía Cartucha 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 Concha de tu madre Hueona, hueona Hueona, hueona Edgar no tiene ni un brillo La Siri ¿Por qué mierda la tenís metida En celular antipática? La hueona Antipática, Juliá A ver, a ver, a ver Siri, cántame algo de rock ¿Te insistes? La cucaracha La cucaracha Pero hueón Mira, qué hueona Antipática y hueona Antipática y hueona Antipática y hueona Digo, que cante rap A ver, una rapeada a la ventanera Hola, Cortana Cántame rap Yo no soy humana Pero eso no me apena Llámame Cortana Y verás pa' qué soy buena Estoy en tu presente Provengo del futuro Abre bien tu mente Y verás como te ayudo Qué dios Se la pega, hueona El de render rap Y decí que sí era mejor Nah, está el rock Que cante up, era Que cante up, era Espera, espera, ya ¿Unos boleros podría ser? ¿Cachará quién es un bolero? Hola, Cortana Cántame un bolero Si me dejas Nah No Subiremos a la nube Lo que queramos No 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 No, qué diosa, hueón Te amo Hola, Cortana Te amo Te amo Es música para mis oídos Ay, qué coqueta No, no Vas a querer irle coqueta, hueón La pieza, puta, ya Las camisas pequeñas Aquí hacemos cucharitas Ya, estoy en el baño chiquitito Ya, dije, ya, po Pero pero si esa pieza Tuvimos que haber dormido dos, po, hueón Sí, pues eso es lo peor, po Te ha hecho tres Esa pieza de motel, po, hueón Así que yo dije, ya, puta Le dieron copete y le ponían música Hueón, la pieza era chiquitita Yo dije, ya, lo tele chiquitito Ya, será todo así Quería dispensar de condones del baño Y después vamos a la pieza el Jaime Ya es el malato, ayer Después vamos a la pieza el Jaime Y el Jaime tenía la cama King, hueón El baño King, hueón Todo King Qué chucha ¿Quién era King? ¿Quién era King? El hambre La... Mira, huyón, dos callos Pero, ¿quién entre? Nosotros no, ya Pero pida la pierna No clipeemos Yo dije, ese día en la noche Acostarme, pues, bueno Empiezo a abrir la sábana Y yo me buscaba el serín Entre medio a la sábana Y no era... ¿Entre medio? Sí, no era mío Entonces tú me vas a ligar ahí, pues, hueón ¿Entendés que has cambiado cama, hueón? Claramente no era mío Claramente no era mío No, no No me suena en el suelo, hueón Pero claramente no era mío Y dije, no puedo dormir acá Sí, 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 quise Cambié la almohada de cama Y dormí arriba a las brasas Viola, sí Viola, viola Era mío Vió un foto de calce Sí, vi Vió un cacho Y el otro cacho El otro cacho Pero viola también Entre nosotros Entre nosotros no Creo que me eché la tina Pero... Viola, 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 viola Pero callao ¿Cómo le hiciste el hoyo? La pisaste, la rompiste Era una ducha De 30 centímetros por 30 centímetros Con el voto la rompiste Entonces la hueá tenía un vidrio Una ventana de vidrio Le pegaste un telazo Y tenía que abrirla y entrar La hueá es que entré Cerré la hueá Para no mojar afuera No cabía ahí adentro No cabía No cabía, no cabía No cabía No te podías jabonar Ay, me culé a gordo, hueón Y al intentar forcejear Como que se encajó a la puerta Pero igual como que la arreglé Eh, ¿dónde quieren que se cierre? Eh, ¿en una ciudad? ¿En un campo abierto? En el puente ¿O en una montaña? No, hueón Puente, montaña o ciudad Elijan ¡Suscriptad! ¡Puente! Campo, montaña o ciudad Puente Pero respondan, hueón ¿Por qué dejan que este hueón responda, hueón? Eh, en el campo En el puente ¡Pero por qué decir puente! ¡No hay opción de puente! ¡No hay! Oye, pero si lo ponía en el puente ¡Ah, ya concha tu madre! Pero búscate una ciudad que esté al lado del puente No, no, no lo voy a poner en el puente ¡Se acabó! El círculo es rápido Y se dan a la chucha rápido Así Tenle rápido Se dan a la chucha Diame, no hay puente Entre el paseo por el puente está todo bien, bro Mientras el agua tenga un puente en mano Yo estoy cagada, risa, jugando si no me voy ¿Le pongo auto a la hueá, no, Doc? ¡Puedele puente! ¡Puedele puente! ¡Puedele un puente! Que son de ese círculo Se va a ver y tiene que ir todo cerca de ahí Porque van a tener, como les digo 300 segundos para lutear Y se van a la concha de tu madre A la concha de tu madre Se mueren, se mueren Se los digo 20 minutos después Estamos Falta poco ¿Cuántos? Quedan 87 con vida todavía Mataron al Morales Mataron al Morales, weón Gracias, gracias Ahí, ahí es pa lutear Ahí es pa lutear Oye, bestia, déjale arma al resto, weón Oye, tiene Tiene una Una canaca, ¿so vos? Déjale arma al resto, weón Mierda, no hay bala, loco Yo te puedo compartir No, la zona La zona no tengo nada Uy, ¿qué pasó, hecha una wea, weón? Jaime, aquí Aquí, aquí Yo te puedo ir a dar bala ¿Dónde está, bebé? No, si no tengo nada No tengo nada Weón, pero la zona Me mató la pura zona Conchetumar, no hice nada No, pero me mató al toque, weón ¿Pero qué hueá tu zona? No, ¿pero qué hiciste? Terrible buena tu juego, weón Terrible buena tu zona Terrible buena tu zona Hola, culiao, weón Oye, yo le advertí Que si tú entran a la zona Lo iba a matar Pero estamos Estamos al lado de la zona Estamos llegando al lado Llegó y fue como Nos mató de tres, po Tres tics Qué buen modo de juego Oye, yo no lo pedí Lo pidieron ustedes Oh, el manso fail, weón Me dejaron abajo Me había escuchado un fail Pero esta weón la cagó, weón Weón, vamos más para entrar Quiero que jugamos, po Ya vamos Vamos a crearlo otra vez, po Oh, Dios mío Y parecer como ellos Claramente no Como de que no hace un esfuerzo Tampoco por eso Cero La verdad Es que si no me caíste bien al tiro No me voy a caer bien nunca Pa' qué Pa' qué Pa' qué vamos a gastar Pa' qué forzar Pa' qué forzar la weón Ya, a ver Siguiente pregunta ¿Se da cuenta de detalles inusuales Que otros niños no observan? Déjame responde Respóndelo tú El weón más fijo ¿Te acuerdas ahí? Que estábamos en el cerro Y un weón nos saludaron Era una pareja Y el weón se acercó Y me dijo No sé si lo notaron Pero la mina Tenía las rodillas cochinas ¡Sí, weón! Que se fijó Y nosotros así como ¿Qué? No, weón Fijé ¿Quién se va a fijar En las rodillas de la mina? Eran dos weón Bajando el cerro Nos pidieron una foto Weón Y después se fijó En las rodillas de la mina Pero mira este culiado Se fijan las rodillas de la mina Ya, ya bueno Fijémoslo en que sí se da cuenta En los detalles inusuales Te lo van a cobrar Toma vestir ahí tenés Oh, qué rico, weón Por ejemplo, ahora te están sacando Ya te están clipeando Viste Puta, cabrón Está, weón Ya, no Pero igual Broma, broma La tula se asoma, ¿no? ¿Qué dijiste, tula? Ay, tu weón Oye, mira de punto aquí Por si necesitas Ah, sí Lo que sea Que sea para mirar Yo miro Buen mirón Sapo Buen sapo Soy un sapo 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 culiao Ah, ¿quién viste? Ahí viene un guón de amarillo No, pero nada Que no No, pues no le pillan más Me rompió el casco Este, bájalo, bájalo No, te pasa el mío Te pasa el río No, recógeme No, bueno No te estaba apuntando, maricón Va a cerrar Te pasa mi casco, toma No te estaba apuntando Mírenme, ojo Hoy vamos Vamos al toque ¿Qué invento palabras, weón? Como el agua El... ¿Cómo se llama? El círcate El gallo, weón El gallo que tenía El gallo culiar, weón El gallo, weón El gallo, weón El gallo, weón Va a caliente, weón Va a caliente, weón De repente sale con su frase, weón Con su dislexia media aparente Pero no tan aparente Sale Lo de que puso el Jaime Todo lo que respondió Resultado de 10 a 20 Dice Eso está cagado Hay algunos indicios De que puedas sufrir Síndrome de Asperger El mo, weón Dice el lucho También Mírenme las weas Que salen de repente, weón Ayer El lago Vío, vío También dijo Hoy día, weón Ayer no sé qué weas Dijo Me cargan los mapas Con mapas También dijo La otra vez Rara La wea Que dice Me dice Weón Rara Rara En cero En cero En cero Mira Viste Te recomendamos Que realices Una valoración Diagnóstica Por parte De un médico Especializado Hernando El médico Esto dice El test No lo decimos Nosotros hermano Ahí está Ahí está Ahí le veo La vida Esquigate Esas weas son las que se ponean ¿No? Dispárenle ¿Cómo te morís, weón? Me voy a creer Que disparé el misil En los pies No Y la wea de barco Iba más rápido que el misil Weón Alcanzaba el misil Y me pegó De hecho De hecho Me pegó el misil De vuelta Weón Porque lo alcanzamos Weón Dame una granada ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Veo uno Pero deben ser dos Yo veo dos Voy Voy a subir No, no No, no Me pego Báilele Báilele Bonito ¿Dónde estáis dos? Están matando Arriba no no o cuántos son los dos dos y para que a uno que no te tiría a morir ya no podí contra tres yo no muero hermano yo no muero eran tres conchetumare pero así que el weon me dijo dos weon edgar le estoy diciendo que salga de ahí para arrancar y el weon se tira pero por qué así esto hermano me dejáis solo weon me dijo que eran dos dos contra ti en serio creo que me enamore dile si te quieres casar con el matrimonio hola cortana quieres ser mi novia estoy segura de que no soy tu tipo me prensó me prensó dile por qué hola cortana hola cortana por qué tú y yo no podemos ser novios no me tiró a google qué más le puedo preguntar con la con la aca sin mira acá al frente le pegaste le pegaste vamos 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 démosle démosle con todo con todo para entrar a la casa está entrando está la casa vamos vamos ahí está dale dos no tengo bala no tengo bala vuelve hay una frente hay una frente hay una granada viejo no tengo bala weon está encamándola ahí hay otro no tenemos pasito un no no pero está me 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 gracias a mí ahora van ¡Levantame, weón! ¡Sorri! ¡Me está disparando! ¡Te han chuculao, weón! Lo tenía todo controlado hasta que llegó este weón. ¡Uy, la pelea que ya lo pones en tu vida! ¡Uy, qué boina, weón! ¡Uy, muy ordinaria la wea! Saltaron tipo Fortnite, después se vieron en el impunto, saltaron a nosotros. ¡Eso, esto! ¡Me voy a aventar, Rock! Un cuadro difícil, con rastas y una nube culiaca ahora. Una nube culiaca, que venía que iba a llover, no iba a llover. Ahí no había la nube culiaca, ya, ya. ¡Tal fondo se veía un poco mar! Se veía bonito, el cierro caracol es bonito. Como el mapocho. Un mapocho culiado ahí, medio feo. ¿Cómo le voy a decir feo? Dije como el mapocho y no dije feo. ¿Dijiste feo? Una wea, como el mapocho, feo. Ahí, que se parece. ¿No dije feo? No puedes decir eso, weón. Es un orgullo para los de Concepción ese río, weón. Parecía un río culiado, que daba al mar. Feo, nada más. Es el río, es el río más grande que tiene el orgullo de los penquistas y le decís feo, weón. ¡Es gigante! Es un río culiado, asado a mierda y llegado al mar. ¡Hueón! Es gigante el río más grande de toda la región y le decís que es feo y lo comparáis con el mapocho. Es un río con chetumare, donde se da todas las heces de los penquistas y queda al mar. Nada más, no dije que era feo. ¡No puedes ni cunear así! Al río más grande de esa ciudad, weón. Es bonito el río, weón. Es un río, weón, es más grande de todo. Es un río, weón, es más grande de todo. Es un río, weón, es más grande de todo. Es un río, weón, es más grande de todo. No puedes comprarlo con el mapocho, ya, las cacas caen ahí. ¿Qué te pasa con el mapocho, weón? No es con el mapocho, weón. Es bonito, es navegable. Bonita la wea. No, Jaime. Es decir, recatate. Mira que te van a empezar a llover los vergazos de los penquitos. No, si da bonito el río. Como son de grande los penquitos. Como son de grande los penquitos. Era bonito el río. Era bonito el río. Era bonito el río. Estoy hablando desde la, desde la, desde la, desde la envidia. ¿Ya? No, si, si lo malo fue la vista donde nos llevó el nico, no sabía nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Quiero, quiero decir a los penquistas, quiero decir a los penquistas que la única, la única imagen que tengo del río es por culpa del Nicolás. Pero porque ustedes no quisieron subir más si no es mi culpa. Quizás era más bello. A las 6 de la mañana si las weas pegan brígido. Yo lo que me he comido y quien me ha hecho efecto, los brownies. Los brownies no sé que tienen, pero los brownies dejan partido. Oye, estuvo brevetista eso nico y nunca pasó. ¿Un brownie? Oh, tendría que hablar con la groupie. Pero no tiene, lo tampoco está cosechando, así que andamos cortes. Oh, los culiados, weón. Andamos cortes porque andamos cortes. Weón no, esas weas no se conversan. Ah, chucha y no. Claro, weón, que chucha los weónes. ¿De qué estamos conversando aquí? ¿De qué estamos conversando? A ver. De tu groupie, por no tener que hablar de la groupie aquí. No. No, pero si yo la quiero mucho, yo, yo, yo. ¿Puedo hablar de la groupie, weón y el Edgar? ¿Puedo hablar de la groupie? ¿De veras? El Edgar tiene la groupie mismo. Pero, ay, weón, de verdad pensaste que te decía de eso. Ay, pensé que estaba... Ah, es que el vete entonces. No, 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 no. No entienden ni si... ¿Qué, qué es que está drogado esto? No sé. Miren malojo, eh. ¿Cuál es, weón? No me hablié en código, weón. No entra acá en la caer. El código morsa. Código mono. el terreno ni aguante hueón son los más bonitos del mundo son los más bellos deliciosos y hediondos también o sea me refiero a hediondos porque están transpirados más los mojados porque está reputa más de verdad tengo que decir algo entonces como que el desodorante ya pasó que es que como yo lo saluda primero yo lo dejaba asopiado y hediondo con el medio medio de la empresa en el primero la primera tata y todo bien con lo bien un hombre bueno lento hermoso firme 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 bueno pero en la segunda no sé qué le pasó a calor se empezó a asopiar no sé qué pasó que a calor había magenta dentro del estadio no sé qué hueá no te diste cuenta por alrededor nuestro viste que está esa como están metidos nosotros una cueva sí una cueva de alrededor de la cueva había más gente pues fueron y todo su calor humano hueón gritándonos encima toda la hueá el carne estuvo brillante pero por la transpiración no le digáis es la ronita y éste hueón el que me da pena está hablando emocionado en el sector con lo que hay que hacer pero mira la sin pegarle al escritorio tú querías sacarle el colon el único a la cv que tenía un y topo hueón porque puede escuchar pebre pues va a decir nadie me dijo no como los así hay antes. No, yo le digo, Edgar, te escuché un poquito laggeado, pero no le detengo sus frases, pues tenéis que dejar que ese play o que esté laggeado. Si lo que diga es por nitipo. Se escucha como el ojo, pues weón. Se escucha como el ojo y mejor que guarde su frase y después la hice bien, porque si no me da penita. Me da penita escucha que así. Yo no le decía lo mismo cuando se laggeado. Yo no le decía lo mismo. ¿Cómo? Edgar. Te lo voy a escribir, weón. Ya, Edgar se a comunicar con texto. No, 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 no. No, 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 no. Pues le pegó al escritorio. ¿Cuándo has visto, weón? No es fácil que Edgar. ¿Cuándo has visto que Edgar, weón, le pigue a la cagada de escritorio, weón? Ya, bueno, eh. Napo, voy a hablar por el Edgar. Mi niño, estuve muy contento de estar ahí en concepción. Lo pasé. Espectacular. Ah. Yo, yo no. Yo no soy el invitador aquí. Ustedes hay quien es el invitador profesional. A ver, pégate una invitación de Edgar. Dale. Mi niño. Ah. Me sale igual. No, 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 no. La verdad, la verdad. Yo no hacía eso antes, así que, pucha, perdón. Se ha empezado conmigo, Jaime, tú ya, weón. No sé usted, gente, pero esa weón es un 10 de 10 en imitación. Sí, no, bestia, weón. Sí, weón. Tiene todo mi honor. Es un 10 de 10. Llevo un año imitando y esa imitación es espectacular. ¿Ah, tú también eres imitador? A veces, pues, de Jaime, cuando se requiere. A ver, imítate, imítate. Ayer, ayer hiciste buen trabajo. Imítate al Jaime, Jaime. No, que está aquí, weón. ¡Ah, tú eres nervioso, weón! ¡Cabona! ¡Está aquí, weón! ¡Está ahí a mirarme! Ya, ya, bueno, pero es que ayer lo vimos en directo, así que fue. ¡Cabón! ¡Cabón! Fue una buena imitación, Jaime, no te puedo decir. Buena imitación se pega. Pero ¿cabón es cabón? Pero se pone nervioso, es que no es especial. Pero es que está aquí, weón. Es que está aquí, weón. No, no, pues, soy amateur. Soy imitador. ¿Estoy más nervioso, papi? Yo imitador Jaime cuando era, pues, bueno. Ahí estamos. Ahí estoy bien, pu. Ahí estoy bien. ¡Ah! Ahora entiendo. Buen chiste, weón. Me parece. Perdón, weón. Estoy medio... Estoy medio borracho. Perdón. Oh, estoy muy alcohólico. Ahora tengo que detenerme. ¡Allá voy, bebés! Nooo, pequeña Lutria. Pequeña Lutria está en la despedida, weón. ¡Oh! ¡Oh! Pequeña Lutria está en el fondo. ¡No,agle! Te par explosion se va a moler. No, tre. Todo ahora un lar. Con vergüenza es decir, te fue motivo de voy a hacer maria nella la que se va a primer despedida. Te dos pedidos irán a traer mucha gente. ¡A que no hay caos que vienen allí! ¡Nue, una vez por tener que existen más dichos Estamos en el fondo. Gracias. 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 Gracias.